A la espera de ser intervenido se encuentra este hombre que fue diagnosticado con la enfermedad del Parkinson, la cual viene padeciendo desde hace 16 años, mismo tiempo en que se encuentra a la espera para ser operado, ya que necesita que se le instale en su cerebro un dispositivo que ayuda a mejorar su calidad de vida. En el momento ya lleva 16 años con esa enfermedad y estamos en ese proceso desde hace rato. Con pérdida de movimiento, acostado aquí en la cama, toca ayudarlo. En todo lo que él necesite, bañarlo, cambiarlo. Y mis demás siempre salen con esa excusa, de que siempre hay que resolver otra vez, hacer todos los exámenes, hacer todo el proceso nuevamente, y eso no demora, sino más o menos un año cada proceso, de sacar toda esa documentación y toda esa papelería para poderlo mandar a Bogotá. Y es que la situación desde que le diagnosticaron la enfermedad no ha sido nada fácil, ya que ha tenido que cambiar varias veces de EPS, primero con Salucot, después con Café Salud. Ambas intervenidas por el gobierno ya no se encuentran en funcionamiento. Hoy se encuentran con Medimas, donde aún no le dan la orden para ser intervenido. Desde el 2004 hasta el 2020 hemos estado en proceso de operación para poderlo operar. De Parkinson, necesitaría un dispositivo, un catéter en el cerebro, en el cual siempre se ha hecho todo el proceso, desde Café Salud, desde Salucot, hasta que se retiró, hubo cancelación de EPS. De ahí pasamos a Café Salud, también hubo cancelación, tuvimos el proceso con ellos, pero se canceló también Café Salud, y en estos momentos estamos con Medimas. Desde el 2004 y hasta el momento vienen exigiendo que se le brinde la atención requerida, situación que no ha sido posible, porque cada vez que están a puerta de ser intervenidos, los requisitos son otros o ya están vencidos. Nos sale con Medimas, nos sale con la excusa de que ya los documentos están vencidos y hay que volver otra vez a hacer todo el proceso, ya cuando estamos solamente a la firma de los insumos para la operación en Bogotá, en la clínica, en el hospital San José, lo único que necesitan es la autorización de los insumos para poderlo operar. Hoy piden la intervención de la autoridad competente para que se agilice cuanto antes. Esta operación que necesita con urgencia.